Oña, porque está muy lindo ahí, ¿qué tú haces ahí? Ah, bueno, voy a hacer un monólogo. ¿Vas a hacerlo desde ahí? Claro. Si tú lo vas a hacer desde ahí, pues te dejo. Muy buenas noches. Hoy les voy a hablar de los problemas de la salud. Porque la salud y el paladar son enemigos. Por ejemplo, si el paladar quiere mucho dulce, la salud viene y se quilla. Si el paladar quiere mucha chuchería, la salud vuelve y se quilla. Ah, porque la salud lo que quiere es que uno coma malondrones en vez de picar pollo. A ver, ¿y por qué el dolor de cabeza no se cura con una pizza y un refresco con mucho hielo? ¿Y por qué el dolor de cabeza no se cura con un pica pollo con cachú? Y mientras el gas y el paladar se ponen de acuerdo, yo sigo comiendo chuchería. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!